Florentino, usted habla muchas veces de los valores del Real Madrid. ¿Cuáles son los tres valores fundamentales de Florentino? Yo lo que digo es que... Los suyos, los suyos. No, los míos, yo no tengo ningún valor. No, hombre, pero... Yo lo único que he dado era un club... No, yo tengo un valor, que es la normalidad, el trabajo. Nací en una época en la que no había de nada, como le he dicho antes, después de la guerra. Entonces, a mí me ha condicionado mucho mi vida a eso. Entonces, mi vida es... Los sábados son un día laborable, como un martes hoy día. Además, usted no viene de rico. No, no, no. Y mi padre no ha hecho más que trabajar. Y los domingos, para mi padre, pues era como los sábados, los lunes, los miércoles. Y yo es lo que he aprendido en mi casa. Y ahora, Florentino, cuando se ve usted en la lista Forbes, y sale usted entre los mil hombres más ricos del mundo... Porque en la lista Forbes multiplican las acciones por el precio. Pero no saben que detrás de eso, pues, primero es solo papel y que las acciones también se compran con créditos, que eso no los pone. Pero vamos, a mí no me da ninguna satisfacción, digamos... No se lo mira eso. No se mira la lista Forbes. Yo nunca he trabajado para ganar dinero, porque además, entre otras cosas, no lo sé disfrutar. O sea, si yo no lo sé disfrutar. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que yo me encuentro más cómodo el sábado y el domingo trabajando que en la playa, por ejemplo. ¿No sabe disfrutar del dinero? No, sino disfrutar. Que es que, yo, como le digo, cada uno nos condiciona en nuestra vida. Usted ha nacido en otra época, pues seguro que disfruta muchas más cosas. Seguro. Que yo estoy seguro que es mejor. ¿Usted está mejor en el despacho que en la playa? Bueno, yo estoy mejor haciendo cosas por las que creo. Pues para que lo sepa, por si no lo sabe, porque esta semana se ha actualizado la lista Forbes, está usted en el puesto 869 y el 15 de España. Bueno, te digo, vuelvo a decir, que ahí no tienen en cuenta lo que debes. Te multiplican tu valor de acción por las acciones que tienes y te sacan un número. Pero claro, también uno tiene las deudas para comprar esas acciones. ¿Usted sabe el dinero que tiene? Bueno, el dinero, como el que está en bolsa un día sube y otro día baja, es muy difícil saber. Pero no se preocupe, yo no tengo ningún apego al dinero. Ya les lo digo de verdad. ¿Cree usted que ha habido burbuja de obra pública en este país? No, yo creo que ha habido burbuja inmobiliaria. ¿Y de obra pública no? No, lo que sí hemos hecho es hacer 800.000 casas al año, déjeme, traer gente para construirlas y luego darnos cuenta de que no había clientes para venderlas y tener a los trabajadores en paro. Y dedicar a ese tema 400.000 millones de euros. Eso sí que ha sido la burbuja, que es la burbuja inmobiliaria. ¿Pero de obra pública no? Yo creo que no, sinceramente. ¿Usted no cree que, por ejemplo, una construcción en la que ustedes desde ACS participaron, como la de las radiales de Madrid, no ha sido una obra innecesaria? No, no es inútil. En la obra pública no hay nada inútil, eso es seguro. Bueno, digamos, poco utilizada. Por encima, a lo mejor, efectivamente, pues por encima de nuestras posibilidades. Hemos construido infraestructuras por encima de las posibilidades del momento. Pues podría ser, eso yo no le digo que no. Pero vamos, no le quepa la manera que van a ser utilizadas. ¿Sí? El crecimiento va bien, sí. Estamos en un momento de crisis y el crecimiento vendrá, ¿no? Y cuando venga esa radiales irán a tope. Pues seguro, y se quedarán pequeñas. El día de mañana se quedarán pequeñas, seguro. ¿Su empresa ACS va bien? Bueno, mi empresa ACS estamos trabajando para que vaya bien, sí. Supongo que usted leería lo que publicó en su día el New York Times. Puso a la constructora suya, de Florentino Pérez, como ejemplo del problema de la deuda privada en España. Hablaba de una deuda con los bancos de 9.000 millones de euros. Usted siempre me pone la excepción. Sí. Nosotros somos una empresa, digamos, ejemplar en el mundo. Ahí hubo un problema, digamos, en el metro. Pero cuando tú compras una empresa, pues a la gente allí no les gusta. ¿Usted compró una empresa en Estados Unidos? Sí, compramos una empresa en Estados Unidos. Entonces a la gente no le gusta. ¿Ah, y se enfadaron? Y cuando la compran en Alemania, pues tampoco les gusta. ¿Se enfadaron en el New York Times? Porque ustedes habían comprado una empresa americana para hacer el metro de allí. Seguro. ¿Y por eso publicaron esto? Bueno, seguro. Cuando usted lee un titular como este, los 20 españoles más ricos igualan los ingresos de los 9 millones más pobres. Pues me da bastante tristeza. Pero usted está en esa élite. Usted está en la élite de esos 20. Yo estoy en la élite del que trabaja. Yo estoy en la élite del que genera trabajo. Yo más no puedo hacer que dedicar las 24 horas del día a generar trabajo. ¿Cómo podemos redistribuir mejor la riqueza? Mire, eso es la renta. Eso no vamos a inventarlo. A mí eso es la renta. Es decir, el que gana 100, pues que pague 50, 56 o 60. O sea, pagando impuestos. Eso es, pagando impuestos. Mire lo que me dijo en una ocasión un técnico de Hacienda, el señor Raúl Burillo, a propósito de lo que pagan las grandes empresas. Me decía lo siguiente. Mira, las grandes empresas, ¿sabes cuál es el tipo medio sobre el resultado contable que tributan? El tipo medio. El tipo medio. No. El 5%. Anda ya. Si quiere ni lo ponga, que es otro tópico, se lo cuento yo. Lo acabamos de escuchar y usted me cuenta luego. Pero una empresa tiene que pagar el impuesto que pagan las empresas, el llamado impuesto de sociedades. Sí. Y yo creo que en España está alrededor del 25%. ¿Cómo se lo montan para llegar a pagar solo el 5% y que además sea legal? Por las posibilidades que tiene de aplicar deducciones, bonificaciones, regímenes especiales sobre su resultado contable, ahí se mete el fraude de las grandes empresas. Usted siempre tiene malos asesores. Pero por suerte estoy aquí con usted para que usted me lleve por el buen camino. Yo estoy encantado que usted me dé otra versión. No, yo le doy la que es. Si aquí, por ejemplo, yo facturo el 10% y el 90% fuera, con los tratados de doble imposición, yo donde trabajo pago los impuestos. Entonces, cuando viene aquí nuestro negocio, ya viene con los impuestos pagados, es lo que quiero decir. Pero para que yo lo entienda, ¿no es verdad que aquí las grandes empresas, gracias a deducciones que van a lo grande...? No, gracias a que donde se genera el dinero y el trabajo es fuera de España. Pero si se genera aquí, una empresa no tributa al 5%. No, 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 absoluto. ¿Cuánto tributa? Pues lo que tributa y no sé qué deducciones puede tener. De todas formas, si yo soy el gobierno y le digo a usted, oiga usted, si usted gana dinero, o a ti, ganas dinero, y te lo gastas de juerga, paga el 25%. Pero si tú ganas dinero y lo inviertes, yo te voy a hacer una deducción. Vale, pues eso es de lo que hablamos. No, pero no, él lo que viene a decir es que las grandes empresas tienen triquinuelas para no pagar. Las grandes empresas pagan como todos. Las grandes empresas tienen triquinuelas para no pagar.